Chat, qué curseado, güey, qué curseado. Tengo una historia medio escalofriante, pero básicamente yo vivo en un fraccionamiento. Y el otro día, Sophie me dice, oye, creo que había alguien en la casa, porque se cerró la puerta de golpe y las perras estaban ladrando y así, pero estoy segura de que escuché la puerta cerrarse. Yo le dije, no mames. Me dijo, sí, yo bajé y miré, y las perras estaban bien agitadas y se subieron conmigo a las escaleras. Y yo, mmm. Lugares demasiado siniestros, número 6, estoy solo en casa, nata y concha están abajo, tengo mucho miedo. Ellos lugares que parecen casuales, pero donde ocurrió algo realmente siniestro. Hoy vamos a explorar 6 casos de estos. En Texas existe este sitio increíble y sorprendente llamada. Chat, a mí me dan miedo esos lugares, porque luego en TikTok ponen, aguas quietas, ojos void. ¿Qué son las aguas quietas, güey? ¿Son aguas con amebas y así? O sea, de que te metes y te da la... la come cerebros. Aguas quietas. De que me salió uno de una casa que estaba en venta y tenía un cenote, güey. Tenía un cenote la puta casa. La puta casa, güey, tenía un cenote. Llamado el Pozo de Jacob. ¿Estás solito en casa, güey? ¿Estás caliente? ¿What? Ahora, en el Pozo de Jacob hay muchas visitas durante el verano, ya que el agua es cristalina y es el lugar perfecto para descansar un rato. Es como Twitch. En verano hay mucha gente. Y en invierno no tanta. ¿No? Pero aquí viene lo interesante. Este lugar no es solo para pasar un buen rato, sino que hay muchas personas que lo visitan para practicar buceo. Las personas se ponen su equipo y luego descienden varios metros hacia abajo, hasta que llegan a un túnel de aproximadamente 5 metros de ancho. Bien, pues lo que hay del otro lado de este túnel submarino es en realidad un sistema de cuevas consideradas uno de los lugares más peligrosos y claustrofóbicos que hay en todo Estados Unidos. ¡Hell no! Puta madre, AlexPH, ¿por qué tenías que empezar con estas mamadas? Veta, ¿por qué, güey? No, hay más. ¡No! Cuando cruzas el túnel y llegas a este sistema de cuevas, estas se dividen en cuatro secciones. Me está dando escalofríos, chat. En el caso de la primera sección, todo es tranquilo. Esta se encuentra a 14 metros de profundidad. Aquí todavía puedes ver la luz de la superficie. Puedes ver lo que hay a tu alrededor aún sin una linterna. Y el espacio es amplio, por lo que puedes moverte con facilidad. Solo que cuando comienzas a descender, las cosas se ponen interesantes. La cámara 2 se encuentra en un hueco más reducido, a unos 20 metros de profundidad. Ahora, aunque esta sección es aún fácil de atravesar, es bien sabido que si vienes de regreso ascendiendo a la superficie, debes de prestar atención, porque hay un pasaje el cual parece llevarte a la cámara 1, pero en realidad es un callejón sin salida que sube varios metros. Así que digamos que esta sección de la cueva es para buzos novatos y buzos con algo de experiencia. Y aquí comienza lo interesante. A medida que progresas por la segunda sección, la cueva comienza a convertirse en un túnel claustrofóbico, que se vuelve más apretado y oscuro. Pero en la tercera sección se vuelve terrible. En este punto estarías a casi 30 metros de profundidad. Ahora, en cuanto llegas a la tercera sección ya no puedes moverte con libertad. Vas por el túnel lleno de grava, la luz natural es inexistente, y debes moverte con calma para no agitarla, ya que te quitaría totalmente la visibilidad. Nah, qué horror, chat, qué puto miedo, vete a la verga. Por obvias razones, ahora los expertos pueden acceder a esta sección. Pero aquí viene lo que en lo personal me causa claustrofobia. Unos metros más abajo, en la parte más profunda de la tercera sección existe una pequeña escotilla metálica. Esta cubre un túnel extremadamente reducido. Si lograrás atravesar... Aparte, chat, siento que es como efecto Minecraft. ¿Bancan? De que, ok, sí tienes la cuerda, pero digamos, se corta la cuerda, empieza a jalarse así y desaparece. Es como cuando te metes a una cueva, al principio ya tienes de que 10 diamantes y la mamada, y luego se te olvida dónde entraste... No, chat, no me hagan pendejo por decir entraste. Sin querer, fue sin querer, güey. Fue un puto error, fue una pequeña puta equivocación. Ok, y que se te olvidó por dónde entraste... Y empiezas a picar hacia arriba, güey. De que aquí no puedes picar hacia arriba, ¿sabes? Aquí no puedes picar hacia arriba hasta llegar al cielo. Hasta llegar a... Bueno, sí, sí puedes llegar al cielo, pero no hasta la superficie, ¿no? Para empezar este túnel, llegarías entonces a la cuarta sección. Al día de hoy no se sabe cómo luce esta zona. Todo es negro. Aún con linterna no se puede ver mucho. Y además para llegar aquí debes de quitarte tu equipo de buceo. Luego... Luego meterte por un hueco sumamente apretado. Luego tragar agua, güey, y morir. De que... Y luego haces eso. Y comenzar a arrastrarte hasta llegar... Eso es lo más hardcore para más expertos aún. De que tragar agua, a propósito. ...para el otro lado. Pero lo más siniestro de esta cuarta sección es que todas y cada una de las personas que han intentado explorarla han muerto. Bien, pues en 1983 dos chicos de 24 años llamados Richard Patton y Clark McConnell entraron al pozo de Jacob. Ambos eran buzos experimentados. Tenían de hecho varios cursos y certificaciones. No le tenían miedo a nada. Incluso habían visitado anteriormente el pozo de Jacob y llegado hasta la tercera sección. No, 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 güey, no. Bien, pues este día ambos se sumergen en el pozo y atraviesan... Ellos no sabían que este sería su último día. ¡Da la virga! Eran... Cuando dicen... Ellos eran dos hermanos y les encantaban hacer deportes extremos. ¡Ya! Eran expertos en submarinismo en lugares extremadamente confinados. Pero un día... ¡Naaa! Cuando dicen la fecha... Pero un 16 de febrero... ¡Naaa! Primera sección hasta llegar a la tercera. Frente a ellos ven la escotilla metálica. Richard es el primero en entrar. Así que se quita sus tanques de oxígeno y los comienza a empujar a través del túnel mientras se arrastra. Segundos después llega a la cuarta sección. Solo que aquí ocurre algo. Apenas unos segundos después... Z, Z, Z. Mejor pone el vídeo de la marmota de los Souls. No viste Dark Souls 1, 2 y 3. Chat, a ver... Tiene razón. ¿Bankan? Aún nos faltaron... Varias cosas, güey. Aún nos faltan... Van es broma. Me mato. Después de esto, Clark ve a Richard venir de regreso gritando y arrastrándose desesperado. Pero lo peor es que Clark también observa que su amigo ha perdido el equipo de buceo. Y viene desesperado buscando aire. En este punto, Clark lo agarra y lo intenta ayudar a salir del túnel. En cuanto Richard logra salir, Clark de inmediato le coloca su máscara de oxígeno para que tome aire. Luego de esto, ambos intentan calmarse mientras se turnan la máscara. El problema es que ahora debían regresar a la superficie aguantando por varios segundos la respiración. Así que en este punto comienzan a subir lo más rápido que pueden. Atravisan por la tercera sección. No hay presión... O sea, que si subes muy rápido después de haber bajado mucho en profundidad, ¿la presión marítima no te destruye? Bueno, ¿la presión del mar? Sí, güey. No, ni... Bueno, tiene que ser muy rápido, ¿no? Pero o sea, como lo dice él de que pues estaban bajando lento. Pero si de repente les llega la ansiedad de que mierda, no hay agua. No hay aire, más bien. ¿Tengo que subir en chinga? Como que maybe si salen así muy rápido se les... Les da la pálida. Están a 30 metros, no a 69, güey. Te explota la verga, es real. Llegan a la segunda. Nadan desesperados. Y de repente se encuentran con una gran roca arriba de ellos. Bien, pues en realidad se habían metido por el pasaje falso. Y ahora estaban en un callejón sin salida. Aquí comienzan a entrar en pánico. Saben que deben de volver a bajar y luego rodear hasta encontrar la salida. Lo más perturbador es que mientras van bajando escuchan como el oxígeno del tanque se termina. Así que con su último aliento comiencen a nadar lo más rápido que pueden. Segundos después Clark sale a la superficie. Pero desgraciadamente Richard no pudo escapar. No más. Lo único que nos hace pensar es que sus últimos momentos fueron en total oscuridad bajo el agua. Horas después llegaría un equipo de rescate y encontrarían a Richard atascado en este pasaje falso de la segunda sección. El solo pensar en la desesperación que debió haber sentido es sin duda perturbador. Pero la siguiente historia es más siniestra. Qué horror, Chad. Qué puto terrorífico. No te pases de verga. Hay una isla increíble y hermosa a 150 kilómetros de Brasil. Pero a pesar de eso nadie quiere acercarse a ella. Incluso el gobierno de Brasil ha prohibido el paso. Y solo la marina puede llegar aquí. Pero, ¿qué tiene de extraño? Bueno, todo comienza a principios del siglo XX cuando un pescador estaba navegando cerca de esta isla. Mientras navegaba se da cuenta que a lo lejos en la costa de esta isla están todos estos árboles de bananas. Oh, my... You are fucked. Acércate, güey, acércate. Métete, métete, métete en el bosque. Métete en la jungla, güey. Descubre lo que hay ahí. Descubre lo que te espera ahí. Pero además observa que... Adelante, güey, adelante. Con toda seguridad. Todos estos están repletos. Así que inmediatamente se dice a sí mismo que puede acercarse. Bajar del bote y tomar todas estas bananas para luego regresar y hacer negocios. Increíble idea. Increíble idea, hermano. No, no, no. Unos segundos después el hombre llega a la isla. Se detiene, baja del bote y comienza a caminar hacia los árboles. Lo primero que hace es subirse a uno de estos y comienza a agitarlo para hacer que caigan las bananas. Solo que aquí sucede algo inexplicable. Unos segundos después de estar agitando el árbol, el pescador siente un gran dolor en el costado de su torso. Casi en cuanto siente esto, se cae del árbol y luego se levanta. Pero se da cuenta de que tiene sangre. No mames, lo picó una víbora o algo así. Ahora, se vuelve más extraño porque cuando observa esta herida en su torso, comienza a voltear a los alrededores para saber cómo fue que se la hizo. Pero al no ver nada, entra en pánico y sale corriendo de vuelta hacia su bote. El problema es que mientras va corriendo, pierde el conocimiento y cae inconsciente al suelo. Varias horas después, un barco pasa cerca de la isla y se dan cuenta de que hay un bote anclado en la costa. A ver, chat, o fue una serpiente, una culebra así bien cabrona, venenosa, o fue un dardo, de estos de las tribus, güey, o una araña. Una araña asesina. No, es que una araña no te sacaría sangre así. En cuanto lo vence... Ha de ser una serpiente o un cabrón. Duende lanzadardos, justo, un duende del Clash. Les hace sospechoso. Así que, para asegurarse de que todo esté bien, se acercan. Bajan a la isla y de pronto se dan cuenta de que hay un hombre tirado en el suelo al fondo. Y cuando se acercan más a él, se dan cuenta de que está muerto. Jamás supieron qué fue lo que le pasó. Ahora, varios años después, un vigilante fue asignado para quedarse en esta isla junto con su familia. ¡No mames, cabrón! A ver, suena como un sueño, pero también suena como la puta película de The Shining, ¿sabes? Literalmente, en vez de un hotel en medio de la montaña, una casa en una isla privada, para ti solo. Y los que le vendían la idea, no, hermano, va a estar súper bien, está súper chill, está god. Es como unas vacaciones. Te pagamos por estar en una isla con tu familia, de chill. Pueden ir todos. Y el no mames. Cuando llegaron, se hospedaron en el faro. ¡Oh, hell no! ¡Oh, hell no! Al principio, todo estaba bien y de hecho, pasaron varios días hasta que sucede algo terrible. Bueno, pues resulta que semanas después, un bote pasaba junto a la isla, cuando observan que la luz del faro no estaba encendida. Horas después, un grupo de exploración llega a la isla para saber si todo estaba bien con el vigilante. Al llegar y revisar la casa del faro, ven que todo está en orden y que incluso hay muchos suministros, pero lo que ven después es extraño. Cuando revisan las habitaciones, se dan cuenta de que cada integrante de la familia estaba acostado en su cama, pero todos estaban muertos. El único patrón que todos tenían era que en sus cuerpos habían estas marcas extrañas. Y que además, cada una de las ventanas de las habitaciones estaba abierta. Así que, ¿qué pasó con ellos? Bueno, a cada una de estas personas se les había inyectado un veneno al cual les había derretido sus órganos. Este veneno pertenece en realidad a una serpiente llamada Cabeza de Lanza Dorada. ¡Vete a la verga, cabrón! Se ve bien... Se ve bien séquiro, ¿sabes? ¡No te pases de verga! ¡Holy shit! Se ve como que es de tipo eléctrico venenoso, ¿sabes? ¡Type shit! Esta serpiente solo existe en esta isla, y es considerada letal. De hecho, toda esta isla está infestada de estas serpientes. ¡No, mamis! Y si la visitaras, no tardarías más de dos minutos en encontrarte con varias de estas serpientes. ¡No, mamis! Se calcula que hay entre 3.000 y 4.000 serpientes viviendo aquí. ¡Fuck no! ¡Fuck no! Pero lo más creepy acerca de estas cosas es que viven en los árboles. Se encuentran en las puntas esperando a cazar aves. Así que, cuando visitas la isla, estas cosas siempre están arriba de ti. Y si haces un movimiento en falso, estas caerán para morderte. A partir de aquí, solo tendrías 60 minutos para llegar a un hospital y conseguir el antídoto. ¡No, mamis! Pero eso implicaría tener que cruzar en bote. Así que, quizás no podrías llegar. Al día de hoy, solo el ejército de Brasil va a esta isla. Van una sola vez al año para cambiar las baterías de aquel faro. El cual ahora es automático. Buena idea. Es que estás uno de los lugares más siniestros del planeta. Sin duda, una historia siniestra. Pero... ¡Qué putísimo miedo, chavales! O la siguiente es igual... ¡No, qué buena puta historia! ¡Estos son los putos vídeos god de AlexPH, cabrón! ¡Estas son las noches god de terror, hijos de puta! ¿Bancan? ¿Bancan, chat? ¡Estas son las putas noches god, cabrón! ¡Bancan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y a los que no les esté gustando... ¡Bú! ¡A los que sí! ¡Aplausos! Y a los que más o menos... ¡A los que más o menos! ¡Pendejos! ¿Ahora todos más o menos o qué? El de terrible. Espérate, 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 espérate. Rápidamente. Es que me da risa que... El... El Hoxie le respondió a Crono, güey. Y le dijo... Crono. Las relaciones parasociales con los fans han cambiado. La nueva generación proyecta sus inseguridades riéndose de lo que precisamente te tomas en serio. Si te muestras vulnerable, te papearán. Suéltalo ya. Y deja el pasado. Deja de tomarte en serio esto. Crece. Y le pone una foto de... ¿Cómo se llama el pendejo de la película de Jujutsu Kaisen? El que tenía a su novia. Pero que murió la novia y se hizo su demonio a la verga. Yuta. Ajá. Tiene una foto de Yuta con la novia en el hombro, güey. Ah, qué puta risa, chat. Dios mío. Sin duda, una historia siniestra. Pero la siguiente es igual de terrible. El Monte Everest es la montaña más famosa del mundo. Como sabemos, es la más alta. Oh, man. Este tuvo variedad, ¿eh? Este tuvo de que... Isla desierta con serpientes. Montaña súper alta donde alguien va a desaparecer. Y nunca lo van a encontrar. O lo van a encontrar muertísimo. Pero era un experto. Era un experto y había escalado todas las montañas. Pero un 17 de marzo... Y ya sabemos lo que pasa después. We already know it's fucking over, bro. We already know it's an expert. 17 of March. It's fucking done, bro. That is... Damn, motherfucker. Ya, mijo, ya. Y luego también profundidades marinas claustrofóbicas. Cueva más... Más agua, ¿sabes? Lo tuvo todo. Solo falta un volcán. Algo de un volcán. ...también. Y esto es lo que hace que los alpinistas, tanto profesionales como... De que ya montaña fría y luego montaña caliente. ...todos busquen llegar a la cima. Es uno de los lugares más asombrosos del planeta. Pero también tiene algunas historias siniestras. Así que, ¿cuál de todas estas podría ser la más terrible y asombrosa? Bien. Lincoln Hall era este hombre australiano de 56 años que había dedicado gran parte de su vida a ser alpinista. Ahí va, ahí va. De hecho, Lincoln había escalado varias montañas peligrosas. Ahí va. Ahora, ¿qué fecha? También había formado parte del primer grupo de expedición australiano que escaló el Everest en 1984. Ok. Así que, en otras palabras, Lincoln era un experto. Ahora, en 2006, Hall tenía 56 años y decide sumarse a una expedición más para... Chat, ya sabemos cómo funciona este pedo. Ya sabemos que va a tener la puta muerte. Solo falta que nos cuente cómo murió y por qué fue tan putamente horrible, güey. ...calabé esta montaña por segunda vez. Así que el 26 de mayo de este año, Lincoln y su equipo de expedición salen y días después llegan sin ningún problema a la cima de la montaña. Todo parecía ir bien, pero lo más extraño comenzó a ocurrir minutos después cuando comenzaron el descenso. A medida que pasaban los minutos, Alexander y otros miembros del grupo notaron que Lincoln actuaba de forma extraña. Este avanzaba más lento de lo normal. Luego comenzó a decir que se sentía débil y confundido. Y finalmente comenzó... Es la enfermedad de las alturas, ¿no? La altitude sickness, ¿no? ¿Se llama? ...a decir cosas sin sentido. Que se te va el oxígeno y se te va el pedo. O sea, literal, de que ya... ...bocho amarillo. Y le pegas un belgazo y dices... Todos en el grupo sabían que algo no estaba bien. Pero de hecho es mucho más siniestro. Porque en realidad a Lincoln le estaba dando un edema cerebral. Es decir que debido a la falta de oxígeno por la exposición prolongada a la cima de la montaña, su cerebro comenzó a hincharse al punto en que no funcionaba con normalidad. No mames. Y es por eso que a este punto de la montaña Everest le dicen la zona de la muerte. Pero bien. Este edema causaba que Lincoln tuviera alucinaciones y actuara de forma extraña. Así que minutos después Lincoln se desmaya frente a todos. Ahora algunos miembros lo intentaban despertar. Pero tras tomarle el pulso se dieron cuenta de que Lincoln ya no estaba con vida. No mames. Así que en este punto deciden que lo mejor es dejar el cuerpo. Bajar hasta pedir un equipo de rescate y luego regresar para recuperarlo. No mames, güey. Creí que iba a decir... Dejaron el cuerpo y subieron arriba. De que dijeron ya no mames. Llevamos putos 10 días. Estamos a 50 metros. Come on. No se va a parar. A la verga. No, chat. Perdón. Ya, perdón. Muy edgy. El problema de esto es que en realidad Lincoln seguía con vida. Debido al edema cerebral, su cuerpo quedó en una especie de coma en el cual su pulso se le había bajado al punto en que no se podía notar. Así que luego de varias horas, el grupo de expedición logra descender varios kilómetros y encuentran a otro grupo. En cuanto lo ven, piden auxilio. Y luego se inició una búsqueda. Ahora, mientras todo esto sucedía, habían pasado 12 horas. Pero lo peor comenzó cuando Lincoln recuperó la conciencia. En este punto tenía poco tiempo para sobrevivir. De hecho, estaba muriendo de hipotermia. No podía sentir los dedos de sus pies. Y le costaba demasiado trabajo respirar. Para hacer lo peor, era de noche. Así que como puede, Lincoln se levanta y comienza a caminar. Pero lo más aterrador de todo esto es que sus alucinaciones continuaban. De hecho, le hacían creer que estaba en otro sitio. Pero de alguna forma lograba recuperar el sentido. Y se daba cuenta que aún seguía en el Everest. Lo más increíble de todo es que él sabía que estaba muriendo. Lincoln pudo caminar un total de 30 horas en la zona de la muerte. Hasta que mientras se sentaba para darse por vencido, un grupo de escaladores lo encontró. Al verlos, Lincoln no sabía si estaba alucinando o si eran personas reales. Güey, no había entendido. O sea, yo asumí. Yo asumí que los que bajaron se lo llevaron a él. O sea, que lo cargaron entre tres changos y bajaron al siguiente punto. O sea, dejaron el cuerpo ahí. De plano. Y este cabrón estaba completamente solo ahí arriba. Increíble. Pero estos lo ayudaron a mantenerse consciente. Y horas después, Lincoln pudo ser rescatado por un helicóptero que lo llevó a un hospital. Luego de años, Lincoln se recuperó de sus heridas y contó su experiencia en un libro. Es una historia bastante... Es común en el Everest dejar un cuerpo. Eso está... Muy cabrón, bro. Aparte de decir que es común... Da puto terror. ...siniestra. Dado que el monte Everest está cobrado a la vida de más de 200 personas que aún siguen sin ser encontradas. Es uno de los casos de supervivencia más extremos. Pero la siguiente historia es todo lo opuesto. Disney... Sí, lo tiene todo. Literalmente lo tuvo todo este video. Te rifaste, Alex. Disney es uno de esos lugares... Te rifaste, Alejandro. ...prendentes al que todos desean ir. Pero el otro día me pregunté si había algún caso realmente siniestro ocurrido aquí. Y lo que encontré fue realmente terrible. Pero un poco de contexto. En junio de 1974, Disney lanzó un show que consistía en meter personas a una sala. Frente a ellos había un escenario con animatrónicos. Estos cantaban temas sobre las diferentes épocas de Estados Unidos. Bien, pues este show era conocido como America Sings. Y en cuanto fue lanzado, se convirtió en uno muy exitoso. Rápidamente se hizo una de las atracciones más visitadas de Disney. Solo que pasó de esto a convertirse en una de las historias más siniestras del parque. Y eso nos lleva al caso del día de hoy. Bien, Deborah Gale Stone era esta chica de 18 años de California. Deborah estaba buscando trabajo para juntar dinero y así poder pagar su matrícula para la universidad. Tras unas semanas de búsqueda, Debbie fue contratada en Disney. Su nuevo trabajo era simple y fácil. Consistía en ser una de las anfitrionas de America Sings. Lo que debía de hacer era subir al escenario, presentarse, saludar a la audiencia y luego hacer la introducción a los animatrónicos. Luego de esto, las luces se apagaban y Debbie tenía que salir por detrás del escenario. Solo que uno de estos días sucedió algo que al día de hoy nadie entiende. El 8 de julio de este año todo transcurría con normalidad. Debbie estaba a punto de finalizar su jornada. Solo debía presentar un show más antes de que alguien llegara a sustituirla. Poco después la chica hace la presentación, así que sale por detrás del escenario y el show comienza. Todo va bien, solo que a mitad de la presentación un hombre del público escucha un sonido extraño que lo deja confundido. Al principio no le daba mucha importancia, pero a medida que el show continúa vuelve a escuchar este mismo sonido. Poco después el show termina, pero este hombre ahora estaba aún más confundido, así que decide avisarle a uno de los empleados. Este encargado le dice que lo revisará en un momento, pero en eso llegan las siguientes personas que están a punto de ver la siguiente de las presentaciones, así que se olvida de esto. Para cuando acaban los shows, este mismo empleado va caminando por detrás del escenario, cuando descubre algo escalofriante. Ahora, para entender mejor lo que pasó y por qué fue tan terrible lo que vio este empleado, debo explicar cómo funcionaba esta atracción. Bueno, pues Disney había creado este gran escenario giratorio. Pusieron paredes divisorias a lo largo de este escenario para crear seis escenarios distintos en este escenario giratorio. En cada uno de estos se encontraban los diferentes animatrónicos del show. Yo, yo, todo bien, todo bien, se cayó el stream. Me dio miedo, se pausó, no sé si viste que se frenó así bien cerdo. Ahora, la manera en que esto funcionaba era que si entrabas al teatro parecía una gran sala frente a ti, pero en realidad lo que estabas viendo era apenas uno de estos seis escenarios. Así que la audiencia se sentaba, veía uno de los actos y luego el escenario giraba como carrusel. De esta forma, la audiencia permanecía sentada hasta que los seis escenarios habían girado frente a ellos. Bueno, pues luego de que Debbie había presentado su último show del día, se va por atrás del teatro y aquí sucede algo. Detrás de estos escenarios había una gran pared. Si la pasáramos, llegaríamos a una habitación de almacenamiento. Pero entre esta pared y esta habitación, había un hueco de unos 30 a 40 centímetros de ancho. En varias ocasiones se les había dicho a los empleados que por nada del mundo entraran a este hueco. Pero no había nada que impidiera el paso. Y de hecho, al apagarse las luces, era imposible ver este lugar. No mames. Bien, pues el problema es que cuando Debbie sale por detrás, esta se pudo haber tropezado o equivocado de camino. De hecho, al día de hoy no se sabe qué sucedió realmente. Pero en cuanto la chica entró en este hueco, quedó inmediatamente atrapada. Aquí comenzó a ponerse ansiosa y a gritar pidiendo auxilio. Pero debido al sonido de la música, nadie podía escucharla. No, bro, no, no, qué horror, qué horrible, qué horrible morir así de que gritando, gritando, ayuda. Sabes que hay gente ahí, los escucha reírse, están ahí. Pero hay demasiado ruido, no, no, bro. Lo más escalofriante es que mientras Debbie gritaba desesperada, el escenario comenzó a moverse arrastrándola así. Podemos imaginarnos que con este primer giro, su cuerpo se deformó de una manera terrible y sentía un dolor agonizante. Debbie intentaba gritar con todas sus fuerzas esperando a que alguien detuviera el show, pero en eso llega el siguiente cambio de escenario. En cuanto a esto ocurre, Debbie es arrastrada nuevamente y aplastada por todas las paredes de la atracción. El show duraría casi 20 minutos más y aquel ruido que escuchaba el hombre del público eran más bien los gritos de Debbie, pero desgraciadamente no pudo ser rescatada. Este caso es la primer muerte ocurrida en Disney y luego de esto las paredes de la atracción se sustituyeron por unas que pudieran ser rotas fácilmente en casos de emergencia como este. Yeah. Qué mamada. Luis Zarate II ha canjeado esta carta. ¿Quién diría que todo esto evolucionó hasta ser Freddy vs. Huggy Wuggy? Sin duda una historia siniestra, pero el siguiente es claustrofóbico. En Inglaterra existe esta colina que al subirla tiene la entrada a una cueva, pero a través de esta cueva hay un río que cruza hasta llegar a lo más profundo de ella. Aguas quietas. Aguas quietas. Este lugar es conocido como las Cavernas Mossdale. El sitio era muy famoso hace algunas décadas. Se ve muy bonito. Pero... Se ve como... Como The Game of Thrones, ¿no? Como las Cavernas Mossdale. El sitio era muy famoso hace algunas décadas, pero a pesar de eso muy pocas personas entraban aquí. Desde 1967, las Cavernas Mossdale fueron cerradas permanentemente debido a algo siniestro. No... No, güey. ¿Nata? 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 Hola, mi chicas. Conchita. ¿Estás ahí, Concha? Hola, mi amor. ¿Todo bien? ¿Todo bien, preciosas? Ya. Me dio miedo, chat. Escuché algo. Pero las perritas están aquí. Están tranquilas. Chat, qué curseado, güey. Qué curseado. Tengo una historia medio escalofriante. Pero que también es una pendejada, ¿ok? O puede que no lo sea. Pero básicamente... Yo vivo en un fraccionamiento. ¿No? Y el otro día... En la mañana... Sofi me dice... Oye... Creo que había alguien en la casa. Porque se cerró la puerta de golpe... Y las perras estaban ladrando y así. Pero estoy segura de que escuché la puerta cerrarse. Yo le dije... No mames. Me dijo... Sí, yo bajé y miré... Y las perras estaban bien agitadas y subieron conmigo a las escaleras. Y yo... Ok. Segura. Justo le dije... ¿Estás segura? Me dijo... Sí, estoy segurísima de que eso pasó. Y yo dije... Maybe lo soñó o algo. Y luego revisé la casa... Y no había nada. O sea, no había de que ningún robo, digamos. O sea, no había de que... Ay, desapareció mi cámara, güey. O desapareció la tele o algo así. Todo normal. Todo tranquilo. Y cabrón, hoy... Como que no le di importancia. Y hoy me manda Sofía un screenshot... Del grupo de vecinos. En el que un vecino dice... Oye, ¿qué pedo? ¿Hay dos perritas fuera de una casa? Creo que es de la número no sé qué. Estaban afuera... Y luego ellas se metieron solitas a la casa... Y yo llegué y cerré la puerta. Solo para que sepan. No sé, güey. Me dio un chingo de risa porque adjuntaron una foto. Eran nata y concha. Nata y concha de que en la acera... En la acera... De que rodando así... Las hijas de su puta madre. O sea, no entendí. Supongo que cuando llegamos en la noche... Cerramos mal la puerta. Y como que la nata... Probablemente por el viento o algo así... Se abrió. Y salieron. Y le sacaron una foto, güey. Y que luego fueron hacia ellas... Y que las perras se metieron en la casa. Y cerró la puerta a un vecino. De que a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana, güey. Oh, no. Qué pendejada. Qué puta pendejada la verga. Qué puta mega mamada. Intenta no reírte. Mal Daniel Zuno ha canjeado esta carta. Pinche Natanaela es un skinwalker. Bueneta, creemos. Pero estoy seguro... De que ahora mismo... Mira, le estoy hablando... Y me está escuchando. Y ella está... Ella está... Parada a dos patas. Abajo. Y me está escuchando seria. Pero cuando la llame... Va a venir bien tierna. Bien cariñosa. Bien. Pero... ¿Qué pudo haber causado esto? Años atrás si veías este arroyo, podías seguirlo hasta la cueva. Pero un par de minutos... Concha. Conchita, mi amor. Nata, concha. Toma. ¿Quieres venir mi amor? Me miró y se fue, güey Después, este se dividía en dos caminos Que a su vez llevaban a otros sistemas de túneles subterráneos Del lado derecho, el camino se extiende por 12 kilómetros Y aunque es fácil de pasar, todo es en realidad un túnel pequeño y apretado Por el cual tendrías que arrastrarte Y además otra cosa es que podría inundarse rápidamente Menos de 20 personas han visto que hay el final de este camino Pero en el caso del camino izquierdo, había una sección de piedras Las cuales bloqueaban el paso Y no se sabía en realidad que había el otro lado No, no Solo que algo que llamaba la atención de los científicos y exploradores Era que el agua que corre por este camino salía dos semanas después A través de un hueco desconocido Bien, pues a esta sección desconocida del túnel se le conoce como el eslabón perdido Se calcula que este camino es de 8 kilómetros Pero lo más perturbador de esta sección es que incluso exploradores experimentados Le tienen miedo a este lugar Y aunque podrían ser reconocidos por encontrar la ruta secreta Que se conecta al eslabón perdido Prefieren simplemente no meterse aquí Pero, ¿por qué sucede esto? Luego de que estas cavernas fueran descubiertas en 1941 Quienes comenzaron a ingresar para explorarlas salían de inmediato Esto porque en cuanto entraban aquí Llegaban a estos túneles claustrofóbicos En los cuales hay cientos de secciones llenas de agua Volviendo mortal a este laberinto subterráneo Pero en 1967 Un grupo de 10 exploradores experimentados Decidieron bajar para ser los primeros en encontrar esta ruta misteriosa del eslabón perdido Así que en junio de este año el grupo comienza la expedición Casi una hora luego de recorrer los túneles Cuatro de estos exploradores pensaron que esto era una mala idea Así que se dieron la vuelta y se regresaron a la superficie Los otros seis continuaron Pero luego de varias horas ocurrió algo Bien, pues resulta que horas atrás cuando habían ingresado el clima era perfecto Pero luego comenzó a nublarse Y minutos después cayó una de las tormentas más inusuales que se han registrado en la zona Aquí fue cuando los cuatro exploradores que estaban en la superficie Se dan cuenta de algo aterrador En realidad lo que había pasado era que todo el agua que estaba en la entrada se había acumulado Por lo que la entrada ahora estaba sumergida Ahora, al interior de la cueva los demás exploradores llevaban recorridos alrededor de 3 kilómetros Y no podían darse cuenta de esto Podría decirse que iban bien y de hecho estaban en esta sección llamada el Maratón Lejano Este es un pasaje en la cueva de 300 metros de largo Pero de apenas 30 centímetros de alto y medio metro de ancho O sea, que estaban así Así de que un chingo de agua y ellos así a duras penas pudiendo respirar Y de repente se empezó a inundar todo el pedo O sea, se empezó a llenar No, güey, como una puta trampa de la muerte de la naturaleza Vete a la verga En esta zona debes cruzar con tu cara presionada contra el agua y las piedras Haciendo que atravesar este túnel sea un proceso largo Claustrofóbico Y desesperante Bien, pues de hecho a estos seis exploradores que estaban a mitad de esta sección No les daba miedo este pasaje El problema es que cuando se dieron cuenta de la lluvia Y vieron que el nivel del agua subía Inmediatamente entendieron que estaban en una trampa mortal Era como si lo que les encantaba hacer se hubiera convertido en algo aterrador Pero bien Quien iba delante de todos comenzó a arrastrarse lo más rápido posible De hecho, logró llegar al final del pasaje Una vez aquí pensó que por fin había encontrado la forma de salir Y la salida del eslabón perdido Pero no tardó en darse cuenta que no había nada más que una grita en la parte alta de la cueva Por la que era imposible salir Ahora Mientras esto ocurría abajo, arriba en la superficie Llegaron las autoridades y decenas de personas A ver, pero se pueden quedar ahí y ya, ¿no? O subiría tantísimo el nivel del agua como para llenar por completo toda la habitación Y intentaban hacer de todo para detener esta catástrofe Por ejemplo En un punto crearon una especie de muro para impedir que el agua entrara El problema con esto es que era demasiado tarde Las cavernas estaban repletas de agua Y no podían hacer nada más que esperar a que el agua bajara Todos los exploradores habían llegado a la sección final del eslabón perdido Pero no había ninguna salida Así que el agua no tardó mucho en subir Y poco a poco todos comenzaron a ahogarse Días después cuando las cavernas se secaron Los rescatistas entraron y pudieron encontrar los cuerpos sin vida de todos Lo más terrible es que estos cuerpos jamás pudieron ser sacados del lugar Así que tuvieron que colocar estas rocas enormes Las cuales ahora bloquean el paso al camino izquierdo Aún se puede visitar la parte externa de las cavernas Mosdale Pero como vemos tienen una historia siniestra Pero el siguiente caso es Sí wey, sí está siniestro el pedo Por mucho el más aterrador del día de hoy ¿Por qué? ¿Por qué puta madre? ¡Mierda! Dios, si es similar Natta y Concha andan discutiendo su próxima travesura Ya wey, ya Ya bro, de verdad, neta Por favor, deja de hacerme pensar que mis perros hablan entre ellos y Y son conscientes wey Cuando yo no estoy Por favor, bro Por favor Y dicen Este pendejo ya está en stream Este pendejo ya está en stream Vente pa' fuera a la verga Y se sientan ahí A la verga Si buscamos los misterios más perturbadores del océano Encontraremos una gran lista Que de repente empiezo a escuchar la tele wey Están viendo de que Hajime no hipo Y bajo Bajo y se apaga la tele enverguiza Y las perritas así tumbadas dormidas wey ¿Te imaginas? Estos Pero hay uno en especial que me Y que se cae el mando al suelo Y me miran Y yo ¡Ay qué pedo! Se cayó solo ¡Wow! Se cayó solo ¡Uff! ¡Uff! Ellas Nos visten Nos visten, ¿no es cierto? Nos viste, ¿verdad? ¿Ah? ¡No! Estoy dormido ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! Estoy bien dormido Voy a dormir Tú no te mueves, puto Te perturba Y es la razón por la que me Nadie te creerá Data la sofobia De este evento aterrador Hablé brevemente en otro canal Pero Creo que esta historia Es la más siniestra de hoy Pero ¿De qué les estoy hablando? Bien En 2007 Tres hombres de Australia Llamados Derek Batten Y los hermanos Peter y James Tunstead Salen en un catamarán Llamado Ocas 2 El plan consistía En salir desde Early Beach Y rodear el país Hasta llegar a Perth ¡Uff! Hermano Las peores criaturas del mundo Están en ese puto tramo Que acaba de decir este, güey Este no sería un bien De que aquí Aquí debajo, bro Hay megalodones Hay cocodrilos gigantes Los cocodrilos gigantes De la prehistoria, güey Ballenas azules Tiburones ballenas gigantes No, calamares gigantes Viaje complicado De hecho, todos eran grandes navegantes Y durante meses se habían preparado Tomando distintos cursos de navegación Primeros auxilios Y sistemas de radar Y no solo eso Sino que también habían trazado Todas las rutas posibles Y guardado varios de estos mapas En dos laptops A bordo del CAS 2 Así que en otras palabras Este sería un viaje sencillo Y tenían todo lo necesario Podrilos Ahora, en el caso de Derrick Quien era el dueño del catamarán Había tomado viajes que duraban semanas A bordo de este Solo que algo extraño sucedería Todo comienza el 12 de abril En esta fecha Derrick, Peter y James Llenan el bote de todos los suministros Necesarios para completar el viaje Que duraría alrededor de 8 semanas Y luego en el 15 de abril El CAS 2 sale de la costa del Muelle Chute Ese día por la mañana Peter recibe una llamada de su esposa Pero esta sería la última vez Que se sabría de estos hombres Y lo que ocurrió después Es extraño Bien, pues luego de día Sin tener información de ninguno de ellos Se levanta el reporte Y el 19 de abril Un helicóptero de rescate Encuentra al CAS 2 Flotando en medio del mar Sobre el arrecife de Erle De hecho, este es el video original Del momento del hallazgo Ahora, en el video Vemos como el catamarán Está flotando Y minutos después Cuando llegan los rescatistas Se dan cuenta de que en el bote No hay nadie Pero lo más raro viene después Porque al ir revisando el navío Se dan cuenta de que Todo está en perfecto orden Es decir Si hubiera habido una tormenta O si el CAS hubiera sido atacado Por algo Habría un gran desastre dentro de él Claro Incluso el motor Seguía encendiendo Cayó un rayo, güey Cayó un rayo Y los desintegró Chat, ¿estáis viendo la serie esta De Netflix? La de Zack Snyder La que es sobre los dioses Y de que una morra Le matan a sus papás Y todo el pedo Y como que quiere venganza Con Thor ¿Sabéis cuál digo? Eres idiota Está bien Está bien la serie, chat Zack Snyder es mierda No, güey No veo mierda A mí se me hizo ok O sea, está entretenido Está entretenido, chat Neta Es como de dioses Mitología Nórdica Y de que matan así A lo pendejo, güey Matan a lo pendejo A la verga A ti te gusta la mierda, güey Chat, no dije que me mama Pero está bien Está entretenida ¿Othark? No No es Othark No sé cómo se llama Pero estaban recomendándola En Netflix últimamente Es de que El placer de los dioses O una mamada Es una serie Es una película animada Una serie animada Es animación gringa Pero la animación Está bien culera Lo único bueno Que hizo ese pendejo Fue la película De Watchmen Ya Bueno El trailer de esa serie Sale una escena Que dice sex Así en grande Y sale un chingo De gente follando Follan mucho Y tiene un vergón El cabrón El rey El que es como El esposo De la prota ¿Tiene un vergón, güey? Dido Y por más que Y follan Follan un vergo Tigaro no encontraron Ninguna pista De James, Peter o Derrick Los únicos objetos Fuera del lugar Eran una taza azul Una laptop Un periódico Una cámara de video Y unas gafas Así que era como Si algo en el mar Simplemente se los hubiera tragado Pero lo más raro Viene después Cuando comienzan Las investigaciones La grabación Grabaron algo Bien insano Estoy seguro Ahora, vayamos un poco atrás Hubo algunos testigos Que vieron al KS-2 Navegando por diferentes Partes de Australia A tan solo unos kilómetros Del muelle Shud Por ejemplo El 15 de abril Varias personas Recuerdan haber visto Al KS-2 Llegar al muelle De la marina De Early Y más tarde Ver a los tres hombres Salir navegando Más tarde Ese día Un voluntario De la marina De Bowen Hizo contacto Por la radio Con el KS-2 Quien atendió Al otro lado Fue Derrick Y este contestó ¿Los habrán abducido Que se encontraban En George Point Es decir A unos cuantos kilómetros De la marina El 16 de abril Otro hombre Mencionó ver al catamarán Navegando a unos kilómetros De George Point Y no parecía ver Nada fuera de lo normal El 17 de abril Unos pescadores Vieron al KS-2 Navegando sobre El arrecife Durley Y en el 18 de abril Otro helicóptero También pudo observar Al catamarán En este mismo punto Pero tampoco Notó nada extraño En él No fue sino Hasta el siguiente día Donde se dieron cuenta Que el navío Seguía exactamente En el mismo punto Y solo había rotado Hacia el otro lado Aquí fue cuando Se grabó el video Que les mostré Pero aquí viene Lo más raro No se sabe Qué pasó Durante los últimos Dos días A bordo del KS De hecho Cuando los investigadores Analizaron Los datos GPS De la computadora De la computadora Para saber Qué ruta Habían seguido Encontraron Que alguien Había eliminado El historial De navegación De las últimas 48 horas Por lo que No solo es sospechoso Sino que además Dejó a las autoridades Sin ninguna pista Así que Qué pasó A bordo del KS Dos realmente Bueno Hay algunas teorías La primera Dice que tal vez Mientras navegaban El KS Encayó en un banco De arena Luego Los hombres Tuvieron que salir Para liberarlo Así que Pusieron el bote Neutral Y en cuanto Lograron liberarlo El KS Simplemente navegó Rápido Dejando a todos Atrás Solo que Esto jamás Se pudo comprobar Puede ser Ahora Otra teoría Dice que tal vez Unos piratas Abordaron el catamarán Pero de nuevo Esto no tiene sentido Porque todo dentro Del KS Estaba en perfecto Claro No robaron nada O sea No tiene sentido Y no había evidencia Y no pidieron rescate Ni nada O sea Se hace un ataque Claro que hay otras teorías Más fumadas Como que llegaron Los aliens Y abdujeron A estos hombres O que simplemente Encontraron un error En la realidad Pero en mi opinión Lo más aterrador Sobre este caso Y la pista más relevante Es el video recuperado De la cámara de James No te pases de verio Este fue grabado por él En el metraje Vemos a Peter pescando En la orilla del bote Podemos notar Que todo luce normal No hay nada Que llame la atención Y se siente Una gran tranquilidad Solo que en realidad Están a unas horas Antes de desaparecer Al día de hoy El misterio del caso Sigue sin resolverse El océano Es un lugar siniestro Pero si quieres ver Más casos aterradores Mira estos videos A la verga Ponle pausa Me voy a mear Pinche reacción Toda sobreactuada ¿Se te hace que soy Sobreactuado? Pues es que así soy Perdón Perdóname wey Es que así es mi personalidad Perdóname wey